Esto ponió muñetote, me hizo mamá y fumaste un tal de motín. Este te fue un taller de obotes que te pico el pie. Este te pico un mollo de tato, porque de macarón, porque de salón de tato. Y este te guayaron para todas las dientes y el mollo de los ojos. Este te murió una cránea. Y este te fue un taller de obotes que te pico el tarajón y te pico el huevo. ¡Suscríbete al canal!